Cultura profética la espera, a ver... Cultura profética es clasico... ¡Oh, cultura profética! Te veo llegar cada día como a esta hora Y he tomado ya como costumbre Sentarme a esperar pa' ver Si alcanzo a tener un vistazo de tu piel Por eso sigo fiel cada día en la espera Tomando tus cestos como madriguera Que tu tranquilidad me ecualiza Y ya quiero conocer Lo que te mueve Eso que te hace ser Tan intensa mujer De expresión tan sincera El tiene un vibe, no sé, como que... Te transmite algo totalmente diferente Sin las cosas de locos Me metes al reggae también Y vuelan Las horas vuelan Y vuela el pensamiento con la intriga Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan Sí Transmite mucho su voz Mucho Sí, muy bonita Las horas vuelan Mil oportunidades Pa' conocerte Vuelan Ay Pero yo Ya le cogí el gustito a la espera ¿Y esa cola de dónde le sale, hermano? Es que la tiene el tiempo, seguro Te veo llegar cada día Y cuando demoras Me entra una ansiedad que palpita Y toda la sangre se me hace miel Cuando te llego a ver Tan bella Tan bella como ayer Tan bella como ayer Vuelvo y te miro bien Y te encuentro más bella Es raro lo acepto De alguna manera Pero en realidad es distinto En ti veo luces que no veré Dudas que no sabré Cosas sencillas que Me encantaría tener Una vida completa Pero vuelan Las horas vuelan Y vuela el pensamiento Con la intriga Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan Los días vuelan Mil oportunidades Pa' conocerte vuelan Es como que te atrapa la canción Te hace viajar Y huele Y sigue Y sigue Pero yo Ya le cogí el gustito A la esperada Mujer 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 Buena, 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 mi gente, muy buena canción. Sí, no es por nada porque Cultura Profética te hace viajar. A mí la que me encanta de Cultura Profética es con Jowell y Randy. Ah, clásica. ¿Cómo es esa? No me acuerdo, pero es muy buena, muy buena.